Este bloque es presentado por Itaú, hecho para vos. El repunte de ventas en Pedro Juan Caballero comenzó a darse a partir de febrero, luego de un panorama sombrío que tuvieron en el primer mes del año. Eso trajo consigo un ambiente favorable y alentador. La tendencia se mantuvo en los meses de marzo y abril, gracias al alza del Real Brasileño. Pero por los sondeos que hemos hecho, se dio esa situación satisfactoria, vamos a llamarlo así, y creemos que es una tendencia. Entonces, toda vez que no haya algunos impedimentos muy graves, pero la tendencia parece ser que hemos de tener un proceso de crecimiento gradual, pequeño, pero ya continuado. Los reales brasileños son muy positivos para nosotros y los fines de semana también. Y eso se da en todas las fronteras por las informaciones que tenemos con nuestros colegas, las otras ciudades fronterizas, porque nos visitan más a los turistas brasileños y eso justamente estamos esperando ya este fin de semana a partir del viernes en adelante y estamos optimistas, creemos que hemos de poder aumentar nuestras ventas y mejorar la cuestión económica y financiera, ¿verdad? La situación también se vio favorecida con el inicio de las actividades en las distintas universidades que ofrecen la carrera de medicina. cuyos alumnos son en su mayoría provenientes de ciudades del Brasil. El sector inmobiliario y el gastronómico también son favorecidos de forma directa.